Continúan los trabajos de construcción del distribuidor vial en el crucero de 4 caminos kilómetros 187.5, obra que tendrá una inversión de 70 millones de quetzales. Con ellos se beneficia a cuatro departamentos, Totónica, Pán, Quetzaltenango, Huehuetenango y Quiché, indicó el gobernador departamental y ministro de comunicaciones al momento de supervisar los trabajos. En octubre esperamos que ya las primeras lozas estén fundidas y seguimos con el plan de que el próximo año, en cuño, primero de hoy lo estemos inaugurando. Ya estamos viendo cómo va el avance bastante rápido, ya vamos a un avance de más del 40%, yo creo que es prioridad presidencial también el poder terminar esto en tiempo récord para poder celebrar el bicentenario del levantamiento de nuestro prócer de la independencia, Atanasio Zul. Coméntenos, ¿no hay ninguna dificultad para que continúen los trabajos? Pues hasta el momento los derechos de vía van avanzando bastante bien, no hay ninguna acción legal interpuesta, lo cual nos permitiría que así como van de ágil en los trabajos, terminemos en tiempo récord. Largo. Noticias de lasнем. Sonido. Los trabajos. S producer. Cienes. Sonido. Los trabajos. Sonido. X tenes. Sonido. 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 Insanido. Formado. Sonido. Sonido. Gracias por ver el video.